En esta unidad temática, disertaremos sobre los glúcidos o hidratos de carbono. Ellos representan aproximadamente el 50% del valor calórico total de la dieta de un hombre adulto. ¿Cuál es la estructura química de los mismos? ¿Qué funciones cumplen? ¿Cómo se relaciona su estructura con su función química? Y por otro lado, ¿cuáles son los glúcidos más importantes en el organismo humano? ¿Qué son los glúcidos? Los glúcidos son sustancias orgánicas, polidroxiladas, que poseen una función aldeído o bien una función cetónica. Aquí presentamos dos de los glúcidos más frecuentes. Por un lado está la glucosa, que posee una función aldeído en el carbono 1 y es una sustancia polidroxilada. Y a su lado se encuentra la fructosa, que también es una sustancia polidroxilada, pero que tiene una función química cetona en el carbono 2. La principal función de los glúcidos es energética, ya sea de manera directa, a través de la degradación de la glucosa, proceso que se conoce con el nombre de la glucólisis, o bien en almacenamiento ya sea en el hígado o en el músculo esquelético, en el caso del glucógeno en los mamíferos, o el almidón en el caso de los vegetales. La función estructural se relaciona sobre todo con funciones de sostén, y para eso tenemos los proteoglicanos, que están presentes fundamentalmente en el tejido conectivo, y la función informativa obedece ya sea a glicoproteínas o proteoglicanos o peptidoglicanos en bacterias, donde los glúcidos generalmente y asociados a proteínas participan sobre todo en funciones de antígenos, de canales, para iones o bien de receptores. Las enfermedades que se relacionan con los glúcidos tienen que ver en primer lugar con las hipoglucemias, que quizás sean las manifestaciones más frecuentes que ocurren cuando la glucosa baja en sangre, la diabetes mellitus, caracterizado ya sea por un déficit en la síntesis o actuación de la insulina a nivel del cuerpo, la intolerancia a la leche, las glucogenosis, que son enfermedades por almacenamiento debido a deficiencias hereditarias de enzimas, y finalmente las galactosemias, que también por deficiencias hereditarias de enzimas en el metabolismo de la galactosa, lleva a trastornos como ser el retraso mental y la ceguera, entre otros trastornos. Los homopolisacáridos están formados solamente por monómeros de glucosa, su función es el almacenamiento energético y en general son pobres en información, a diferencia de lo que sucede con los polímeros de ADN, que por justamente combinar cuatro bases, adenina, citosina, timina y adenina, tienen una mayor riqueza y variedad de información. Los glúcidos se clasifican teniendo en cuenta si son capaces de generar moléculas más sencillas, los monosacáridos, los disacáridos, cuya hidrólisis brinda dos moléculas de monosacáridos, los oligosacáridos, cuya hidrólisis brinda entre tres a nueve monosacáridos, y cuando la hidrólisis produce más de diez monosacáridos, hablamos de polisacáridos o glicanos. Dentro de ellos tenemos los homoglicanos, que están formados por una sola clase de glúcidos, y los heteroglicanos, que están formados por dos clases diferentes. También, teniendo en cuenta el número de carbonos, podemos clasificarlos en triosas, tres carbonos, tetrosas, cuatro carbonos, pentosas, cinco carbonos, exosas, seis carbonos, y en el reino vegetal existen las septosas, que tienen siete carbonos. Según la función química, los glúcidos pueden ser aldosas o cetosas, según que posean función aldeído o función cetona. Algunas de las combinaciones, por ejemplo, aquellos glúcidos que tienen tres carbonos y una función aldeído, el mejor ejemplo es el gliceraldehído. Aquellos glúcidos que tienen tres carbonos y una función cetona, el mejor ejemplo es la hidroxacetona. También podríamos hablar de las pentosas, la ribosa es una aldopentosa, la ribulosa es una cetopentosa, la glucosa y galactosa son aldoexosas, y finalmente la fructosa es una cetoexosa. Los glúcidos tienen tres propiedades físico-químicas, su poder reductor, la presencia de isopería y la formación de enlaces hemiacetálicos. Dentro de las variables químicas que tienen los mismos, se encuentran los desoxiazúcares, las exosaminas y los ácidos urónicos. Poder reductor, ¿qué se entiende por reducción y qué se entiende por oxidación? Reducir significa sacar oxígeno de una molécula o bien entregarle electrones o átomos de hidrógeno. Por el contrario, oxidar implica aportar oxígeno o quitar electrones o átomos de hidrógeno de una determinada molécula. El poder reductor de un glúcido se puede determinar mediante la adición del reactivo de Féling. Este reactivo característicamente es de color azul por tener cobre al estado cúprico. En presencia de un glúcido reductor, el reactivo de Féling inmediatamente adquiere una coloración rojiza ya que el cobre se transforma en cuproso. Este reactivo es utilizado para detectar la presencia de aldosas en general en soluciones diversas. Vamos a estudiar a continuación la isomería de los glúcidos. Vamos a conocer el concepto de epímeros, que es la serie D mayúscula y L mayúscula, y que son los isómeros ópticos, ya sean dextro o levorotatorios. En primer lugar tenemos los epímeros, que son aquellos isómeros que difieren entre sí en la configuración alrededor de un solo átomo de carbono. Por ejemplo, la glucosa y la galactosa con respecto a la posición del oxidrilo en el carbono 4, o la glucosa y la manosa con respecto a la posición del oxidrilo en el carbono 2. La deglucosa y la degalactosa son espímeros con respecto al carbono 4. Si ustedes observan a la izquierda, la glucosa tiene el oxidrilo ubicado de la posición 4 a la derecha, en tanto que la galactosa tiene ese mismo oxidrilo ubicado a la izquierda. Por lo tanto son epímeros, es decir, varían en la configuración alrededor de un solo átomo de carbono. Otro ejemplo de epímeros lo constituyen la glucosa y la manosa. Fíjense el oxidrilo de la posición 2 de la molécula de glucosa y el oxidrilo de la posición 2 de la manosa. En el caso de la glucosa el oxidrilo está situado a la derecha y en el caso de la manosa está situado a la izquierda. En ambos casos los dos son epímeros y difieren en la configuración en un solo carbono. El resto de la molécula es idéntica. Un carbono asimétrico es aquel al cual están unidos 4 átomos o grupos de átomos diferentes. Fíjense el carbono que tiene el asterisco. Tiene a su derecha un oxidrilo, a la izquierda un hidrógeno, por arriba un grupo aldeído y hacia abajo un grupo alcohólico primario. Un glúcido pertenecerá a la serie D mayúscula cuando el hidróxilo del carbono asimétrico más alejado de la función aldeído o cetona esté situado a la derecha. Si está situado por el contrario a la izquierda, el compuesto pertenecerá a la serie L mayúscula. En el D-gliceraldehído, el oxidrilo del carbono asimétrico está situado a la derecha. Por el contrario, en la serie L se puede observar a dicho oxidrilo ubicado en el carbono asimétrico que está situado a la izquierda. La presencia de carbonos asimétricos permite la creación de enantiómeros. Los enantiómeros son isómeros, que son imágenes especulares el uno del otro. Obsérvese el mejor ejemplo, el caso de la D-glucosa y la L-glucosa, donde la posición de oxidrilos e hidrógenos en los carbonos asimétricos están enfrentados entre sí, dando una verdadera imagen en espejo. Habíamos visto que si hacemos incidir un rayo de luz polarizada sobre una solución con isómeros ópticos, puede suceder que el plano de vibración de la luz polarizada rote hacia la derecha, en cuyo caso hablaremos de isómeros dextrógiros y designaremos con el signo más esta condición, o bien hacia la izquierda y entonces diremos que los isómeros son levógiros y designaremos con el signo negativo tal situación. Es importante que tengan en cuenta que la dirección de la rotación es totalmente independiente de la serie a la que pertenezca al monosacárido. Es así que nosotros podemos tener una serie D mayúscula y signo negativo, que significa serie D y levógiro, o D más serie D y dextrógiro, L, serie L y levógiro, L más serie L y dextrógiro. El signo más, como ustedes saben, indica que el compuesto es dextrógiro y el signo menos que es levógiro, y las series D o L, como ya habíamos visto, con respecto a la posición del oxidrilo del carbono más alejado del grupo funcional al deído o cetónico. Cuando está en solución, la glucosa es dextrorotatoria. La solución más utilizada en la práctica diaria es la solución de glucosa en agua, que se conoce con el nombre de dextrosa o suero dextrosado. Generalmente aporta agua y calorías, la dextrosa al 5% en agua, por ejemplo, aporta 200 calorías por litro, y la dextrosa es una solución para administración por vía intravenosa. El enlace intramolecular que se establece entre la función aldeído o cetona y un hidroxilo unido a un carbono del mismo monosacárido recibe el nombre de hemiacetálico. En este tipo de unión no hay pérdida de agua. En la molécula lineal de glucosa, existe la posibilidad de formar un enlace intramolecular de oxígeno entre el carbono 1 y el carbono 5. El enlace resultante, en el cual no hubo pérdida de agua, es lo que se conoce con el nombre de enlace hemiacetálico. Y el producto resultante es una forma piranósica de la glucosa que se va a conocer como alfa de glucopiranosa, ya que el oxidrilo, situado en el carbono 1, va a estar situado del mismo plano que el puente intramolecular de oxígeno. En esta diapositiva se puede observar como la molécula de glucosa lineal se va cerrando sobre sí misma, permitiendo la formación del enlace hemiacetálico entre los carbonos 1 y 5. Obsérvese que la unión intramolecular hemiacetálica da origen a un nuevo carbono asimétrico. En este caso, el carbono 1 de la glucosa, que anteriormente estaba libre, en este momento al estar ocupado por un enlace hemiacetálico, pasa automáticamente a ser anomérico. La formación de un enlace hemiacetálico crea un nuevo centro de asimetría en la molécula, carbono 1 o carbono 2 según el azúcar. La configuración alfa o beta alrededor de este carbono determina la aparición de compuestos denominados anómeros. La unión hemiacetálica genera un nuevo carbono asimétrico llamado carbono anomérico. Es el carbono que originalmente tenía la función aldeído o cetona. En el caso de la glucosa es el carbono 1, en el caso de la fructosa es el carbono 2. Se dibuja la derecha del oxígeno que forma el anillo pirano en la fórmula de Howard y luego la numeración de los carbonos continúa en sentido horario. De acuerdo a la orientación del hidroxilo del carbono anomérico, hablamos de serie alfa o beta. Es alfa cuando el hidroxilo del nuevo carbono asimétrico está orientado en el mismo plano del enlace. Se escribe a la izquierda en la fórmula desarrollada y hacia abajo en la fórmula de Howard o de la silla. Es de la serie beta cuando el hidroxilo del nuevo carbono está orientado en el plano contrario del enlace miacetálico y se escribe a la derecha en la fórmula desarrollada y hacia arriba en la fórmula de Howard o de la silla como habíamos visto. Un glúcido pertenece a la serie alfa con el hidroxilo del carbono anomérico, que es aquel que tenía la función aldeído o cetona, se encuentra del mismo plano del enlace miacetálico. Es beta cuando se encuentra en plano contrario, como ustedes aprecian en la diapositiva. En las fórmulas de Howard, todos los oxidrilos que están situados en la molécula habitualmente hacia la derecha se representan hacia abajo y todos los oxidrilos que están situados a la izquierda van a ubicarse hacia arriba. Obsérvese que en el caso del alfa de glucosa, el oxidrilo del carbono 1, que está originalmente situado hacia la derecha, va hacia abajo. En la beta de glucosa, el oxidrilo está situado a la izquierda, por lo tanto en la representación de Howard va hacia arriba. Algo parecido sucede en las representaciones de alfa de glucosa en forma de silla, donde el oxidrilo del carbono 1 queda hacia abajo y la misma representación, pero en la beta de glucosa, obsérvese que el oxidrilo queda orientado hacia arriba. La alfa de glucopiranosa y la beta de glucopiranosa son anómeros, es decir, isómeros que difieren en la configuración alrededor del carbono 1, que fue el que originó el enlace miacetálico. Cuando en el puente de oxígeno intramolecular quedan comprendidos 5 carbonos, se dice que la estructura tiene una analogía al pirano, y por lo tanto será una estructura de tipo piranósica. Cuando en el puente de oxígeno quedan comprendidos 4 carbonos, como se aprecia a la derecha, se dice que el compuesto tiene analogía al furano, y que entonces esta forma será furanósica, como veremos a continuación. En el caso de la fructosa, el enlace miacetálico se establece entre el carbono 2 y el carbono 5. Por lo tanto, el puente intramolecular de oxígeno, o enlace miacetálico, genera que estén 4 carbonos comprendidos dentro del mismo. Esta forma furanósica le dará el nombre a la fructosa en forma de beta de fructo furanosa, ya que el oxidrilo del carbono 2 está situado en un plano contrario al enlace miacetálico. Los glucósidos son aquellos compuestos en los que el carbono hemiacetálico de la glucosa se ha unido a cualquier molécula no glucídica. Cuando el carbono hemiacetálico de un monosacárido se unan a moléculas de distinta naturaleza, forma un compuesto denominado genéricamente glucósido. Si el monosacárido en cuestión es glucosa, se trata de un glucósido, si es galactosa, galactósido, y si es fructosa, fructósido. El mejor ejemplo en medicina es el caso de los glucósidos digitálicos que se utilizan para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El azúcar del ADN es la beta D2 de soxirribofuranosa. Nótese la ausencia del oxidrilo en el carbono 2 y la orientación del oxidrilo del carbono 1 en plano contrario al enlace miacetálico en una clara posición beta. Las exosaminas o aminoazúcares son aquellos glúcidos donde ha sido reemplazado un oxidrilo por un grupo amino. Ejemplos tenemos la alfa-D glucosamina, que es una glucosa con un grupo amino unido al carbono 2, la alfa-D galactosamina, que es una galactosa con grupo amino en el carbono 2, el ácido neuramínico que está formado por manos amina y piruvato y que forma el ácido N-acetil neuramínico que está presente en los ácidos siálicos cuando el grupo amino del carbono 2 se une a un grupo acetilo y finalmente tenemos el ácido N-acetil murámico que está formado por N-acetil glucosamina y una molécula de ácido láctico en el carbono 3. Los ácidos urónicos, por su parte, se forman por la oxidación de los glúcidos. Por ejemplo, por oxidación de la glucosa en el carbono 6 se forma el ácido glucurónico. El ácido glucurónico forma parte de los proteoglicanos, interviene en reacciones de conjugación y detoxificación hepática, entre otras funciones. La unión entre dos monosacáridos origina un disacárido. El tipo de unión química presente entre ambos es de tipo acetálica, éter o glicosídica que surge de la unión o condensación de dos oxidrilos con pérdida de una molécula de agua. Recuerden que en la primera clase habíamos dicho que de la condensación de dos alcoholes con pérdida de una molécula de agua se originaba la unión de tipo éter. Tenemos distintos tipos de disacáridos. La maltosa, que es el producto de la digestión del almidón en el aparato digestivo, está formada por dos unidades de alfa-D-glucopiranosa. El nombre químico del compuesto es alfa-D-glucopiranosil-1,4-alfa-D-glucopiranosa. La unión es de tipo alfa-1,4-glicosídica. La lactosa es el disacárido de la leche. Está formado por dos monosacáridos, la beta-D-galactosa y la alfa-D-glucopiranosa. El nombre químico del compuesto es beta-D-galactopiranosil-1,4-alfa-D-glucopiranosa. Enfatizamos en el tipo de unión beta-1,4-glicosídica que existe entre los dos monosacáridos. La sacarosa es el disacárido presente en el azúcar de mesa. Alfa-D-glucopiranosa está formado por la asociación de alfa-D-glucopiranosa y beta-D-fructofiranosa. El nombre químico es alfa-D-glucopiranosil-1,2-beta-D-fructofiranosa o bien si se considera primeramente a la fructosa, será beta-D-fructofiranosil-2,1-glucopiranosa. Al estar comprometidos en la formación del enlace acetálico-glicosídico, los dos carbonos anuméricos, la sacarosa carece de poder reductor. La celobiosa es el disacárido estructural de la celulosa. Está formada por unidades de beta-D-glucosa en uniones de tipo beta-1,4. El nombre químico del compuesto es beta-D-glucopiranosil-1,4-beta-D-glucopiranosa. Al no haber enzimas digestivas que puedan hidrolizar la unión de tipo beta-1,4, la celobiosa es considerada el bulto de la dieta, ya que la misma no sufre proceso degradativo alguno. El almidón es uno de los alimentos nutricionales más importantes. Constituye la forma principal de reserva de glúcidos en los vegetales y está formado por dos subunidades. La milosa, que es un polisacárido esencialmente lineal, y la milopectina, que es un polisacárido con estructura muy ramificada. Las dos formas de almidón son polímeros de alfa-D-glucopiranosa en uniones de tipo alfa-1,4 en la cadena lineal y alfa-1,6 en los puntos de ramificación. Obsérvese que los almidones naturales tienen generalmente un 10 al 20% de amilosa y un 80 al 90% de amilopectina. Como vimos, la amilosa consiste en un largo polímero lineal de 200 a 20.000 unidades de glucosa, alfa-D-glucopiranosa, que se organizan en forma de hélice. Las uniones son de tipo alfa-1,4 y en soluciones sacuosas la amilosa tiende a precipitar y formar grumos, además de adoptar la forma helicoidal que ya habíamos mencionado. La amilosa es la subunidad lineal del almidón. Está formado por la asociación de alfas-D-glucopiranosa en uniones de tipo alfa-1,4 glicocídicas adoptando una característica estructura helicoidal. La amilopectina es la subunidad ramificada del almidón y llega a polimerizar hasta 600.000 glucosas o más. Su estructura consiste en largas cadenas de glucosas unidas por enlaces alfa-1,4 en las cadenas lineales y alfa-1,6 en los puntos de ramificación. Estas cadenas secundarias dejan entre sí una distancia de unas 10 glucosas y suelen tener entre 24 a 30 monómeros. De ellas se desprenden calenas terciarias más cortas de hasta 16 monómeros de glucosa. En agua, la amilopectina tiende a formar geles. De manera más sencilla, las uniones alfa-1,4 de la cadena lineal y los puntos de ramificación que son uniones de tipo alfa-1,6. Por su parte, el glucógeno es un homoglicano de reserva animal. Está formado también por cadenas de alfa-D-glucopiranosas en uniones alfa-1,4 en las cadenas lineal y alfa-1,6 en los puntos de ramificación. El glucógeno es mucho más ramificado que el almidón. Existe una ramificación cada 8 a 12 unidades, formando un entramado altamente insoluble que rechaza el agua y, por otro lado, los enlaces alfa-1,4 hacen que adopte una estructura helicoidal arrollada estrechamente. Los dos tejidos que sintetizan glucógeno principalmente son el hígado, que lo utiliza para regulación de la glucemia, y el músculo esquelético que almacena glucógeno como reserva energética. En la aplicación clínica, un paciente de 32 años nos consulta ya que sufrió un traumatismo de rodilla tras jugar un partido de fútbol. En el examen físico se observaba una gran inflamación de la rodilla con tumefacción, dolor y borramiento de los surcos pararrotulianos. Debido al intenso edema, debió puncerse la rodilla para alivio y estudio del líquido sinovial. El mismo, en vez de salir en forma afilante, como se hace habitualmente, salía gota a gota. Dejamos a consideración de ustedes averiguar cuáles son las características físicas normales del líquido sinovial y, por otro lado, repasar las características que presentan los heteroglicanos que pueden ser clasificados en proteoglicanos y glucoproteínas. Aquí tienen las diferencias. Los proteoglicanos, pese a lo que diría el nombre, tienen un mayor porcentaje de glúcidos, están formados por disacáridos repetitivos que reciben el nombre de glicosaminglicanos o GAX, poseen ácidos urónicos, son lineales, no requieren dolicol fosfato para su síntesis y generalmente la unión a la proteína lo hacen a través del trisacárido galactosa-galactosa-cilosa. La función de los proteoglicanos es fundamentalmente estructural a nivel del tejido conectivo. Por su parte, las glucoproteínas tienen un mayor porcentaje de proteínas, no tienen disacáridos repetitivos o GAX, no tienen ácidos urónicos, pueden ser lineales o ramificadas, sí requieren de la presencia de elodicol fosfato para su síntesis y un dato que es interesante es el tipo de unión que establecen los glúcidos con las proteínas. La unión puede ser de tipo carbono-oxígeno, como en las musinas, carbono-nitrógeno, como en el caso de las proteínas plasmáticas, o galactosa-oxígeno, como en el caso del colágeno. Las glucoproteínas pueden comprobar o pueden determinar muchas funciones, ya sean estructurales, informativas, dinámicas, proteínas plasmáticas, entre otras. Es interesante que ustedes puedan describir la estructura química del ácido hialurónico relacionando su estructura química con las características físicas y químicas del líquido sinovino. El ácido hialurónico, como heteroglicano, está formado por disacáridos repetitivos, formados por beta-D glucurónico y N-acetil glucosamina, constituyendo lo que se llama un glicosamín glicano. Gracias a su carácter ácido, existe la posibilidad de fijar sodio y el sodio arrastra agua y de esa manera justifica su carácter filante e hidratante. Cuando existe una inflamación de la rodilla, acuden leucocitos polimorfonucleares que presentan una enzima que se denomina hialuronidasa. La hialuronidasa típicamente despolimeriza a este glicosamín glicano separando las uniones de beta-D glucurónico de glucosamina de tal manera que el líquido sinovial va a perder su carácter filante. De esta manera se justifica que al ser punzada la articulación de un sujeto con una tumefacción de la rodilla, el líquido haya salido gota a gota. Ahora pueden comparar las características físicas y químicas del líquido sinovial del paciente con las del líquido sinovial normal. Por otro lado, es importante que ustedes nos destaquen otro proteoglicano de importancia biomédica describiendo su estructura química y su función. La heparina se encuentra en los gránulos de células cebadas o mastocitos en el tejido conectivo, se la utiliza como un potente anticoagulante en medicina y por otro lado también participa en el aclaramiento del plasma sanguíneo después de una comida rica en grasas. Estructuralmente consiste en una unidad disacárida formada por ácido urónico y glucosamina en enlaces de tipo beta-1-4. Se encuentran también ácidos glucurónico y durónico, este en mayor proporción, y muchas de las glucosaminas que forman parte de la heparina están sulfatadas, unas pocas acetiladas. Los sulfatos se unen al carbono 6 de la glucosamina y al carbono 2 del ácido urónico. La presencia de tantos restos sulfatos otorgan a la heparina un carácter fuertemente ácido. La heparina es la macromolécula con mayor densidad de cargas negativas. Los enlaces glicocídicos que se establecen entre los disacáridos son de tipo generalmente de tipo alfa-1-4. Gracias a estas cargas negativas, la heparina puede interactuar con una gran variedad de proteínas, enzimas, inhibidores de enzimas, proteínas de la matriz extracelular y citoquinas. La inmunoglobulina G está formada principalmente por proteínas. Sin embargo, tiene una porción glucídica muy pequeña que se relaciona con su vida media. En la medida que la inmunoglobulina G va envejeciendo, la porción glucídica se va degradando y de esa manera la inmunoglobulina G puede ser degradada por el sistema monocito macrófago. Gracias por ver el video.